TACNA Tacna no está preparada para enfrentar un sismo. Fue la conclusión del simulacro realizado ayer por la mañana, debido a que todavía no se ve una participación total de la población. Lo que necesitamos es una mayor preparación de toda la ciudad de Mía. Con más de 180 personas muertas, más de 1.700 heridos y 28.878 personas damnificadas, la región no mostró una respuesta al ensayo de un sismo de 8 grados de magnitud, con un tsunami en la costa. A las 11 de la mañana, las sirenas de los bomberos y la policía interrumpieron las actividades normales en el centro de la ciudad. Fueron lamentablemente los más jóvenes los menos responsables. Ellos tuvieron que ser prácticamente obligados por los bomberos a permanecer en el centro cívico durante los 10 minutos que debía durar la evacuación, pues a pesar de las sirenas, continuaban su marcha. En el centro de Tacna se registraron hasta cuatro personas fallecidas. El Ministerio Público participó del simulacro con el levantamiento de los cadáveres, que en ocasiones de desastre se realiza de una manera más rápida. Ha sido rápida el levantamiento de cadáveres. No se han consignado muchos detalles por la situación misma. Aunque instituciones y empresas participaron de manera activa y responsable, queda todavía mucho por trabajar. A esas que no han llegado, hacerle llegar el mensaje para que lleguen y participen. Porque vuelvo a repetir, nosotros hemos vivido en carne propia muchos sismos. Y cuando eso ocurre es donde recién uno dice, ¿qué hago? Así lo informó el Comité de Operaciones Especiales, integrado por personal de Defensa Civil, el Gobierno Regional, Municipalidades, las Fuerzas Armadas y todos los sectores, quienes se reunieron en el recién construido local del Comité Regional de Defensa Civil. Aquí se dieron los informes sobre la magnitud de los daños en el supuesto sismo. Se concluyó además que para futuras prácticas de prevención de desastres se debe intentar alcanzar una participación total, así como se deben identificar zonas de seguridad internas y externas para una evacuación más rápida.